¿Qué es el Deporte Adaptado? Y bueno, que se sumó también más gente a colaborar, la familia siguió acompañando, así que todos muy contentos. ¿Qué balance se hace este año, teniendo en cuenta que también estuvo lo de la pileta climatizada, que fue algo para darle continuidad a esa disciplina? Así es, sí, se continuó con lo que es la natación adaptada dentro de las instalaciones del Club Alma Fuerte, el tenis que siguió con su función dentro del Club William Chemies, el básquet que se incorporó en el Club El Grano. Y bueno, ahora terminada la jornada de este año con las actividades que se venían desarrollando, vamos a pasar el próximo año en las vacaciones de verano con la continuidad de la natación adaptada en las instalaciones del Club Social. Así que contentos, porque las actividades continúan, se aprovecha también el verano, las cuatro estaciones del año siempre están para disfrutarlas, así que siempre le encontramos la vuelta para que los jóvenes sigan desarrollando estas actividades. ¿Qué proyectos para el 2024, teniendo en cuenta que arrancan con lo que es la natación de verano? Bueno, continuar obviamente con todas estas actividades, ampliar también nuestras jornadas, si podemos desarrollarlas en otras ciudades, poder viajar más, que es lo que siempre queremos. Bueno, hoy los jóvenes y junto a la Escuela Alfonsín Storni están viajando a Temaiquén, donde van a pasar un hermoso día recorriendo ese espacio que es muy lindo para disfrutarlo. Así que eso es lo que nosotros fuimos planteando siempre, que el deporte lo puedan desarrollar en los diferentes espacios, que tengan la posibilidad y la oportunidad de viajar, conocer, sociabilizar con otros espacios también del deporte y de las actividades recreativas. Eso siempre fue nuestra meta, que ellos continúen con ese proyecto que se inició desde el año 2016, 2017, principio. Así que es eso lo que vinimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo siempre. Marco, recordemos mañana horario y actividades que se van a desarrollar. Bueno, mañana vamos a estar de 14 a 17, las actividades se van a estar desarrollando allí en el Club William Kemmes, donde van a ser circuitos de deporte, algunas funciones relacionadas al tenis también, zumba, vamos a terminar con una merienda todos juntos, compartiendo con música, baile, y disfrutando y dándole el cierre de estas actividades que veníamos ya desarrollando. Así que bueno, los esperamos a todos, a la familia, a los conocidos, los jóvenes que se quieran sumar también, porque es una actividad para todo el mundo que se sumen, así que los esperamos.